Hola amigos de la huerta, bienvenidos a un nuevo video de la huerta familiar Guerrero Pérez. Muchos me han preguntado sobre los pequeños carteles amarillos que se encuentran en la huerta, específicamente en el bancal de los tomates. Son trampas cromáticas que utilizamos en las huertas para atrapar insectos perjudiciales que nos dañan nuestras plantas. Las más comunes son de color amarillo. Se usa el color amarillo porque traen los insectos, en este caso los áfidos, los díteros, los pulgones, la mosca blanca y la mosca del gusano minador. El color azul también se usa en trampas cromáticas, ya que atrae otro tipo de insectos, en este caso el tritz. Con este sistema podemos debilitar las plagas hasta niveles totalmente aceptables para el cultivo y así no nos dañen las cosechas o nos deterioren el crecimiento de la planta. También evitaremos la entrada de hongos e infecciones a la planta por los daños ocasionados por la planta. En este video les enseñaré a hacer varios modelos de trampas cromáticas usando botellas plásticas de color amarillo. Los materiales que necesitaremos para hacer las trampas cromáticas son los siguientes. Varias botellas plásticas de color amarillo. Varillas metálicas de 60 a 70 centímetros para uno de los tipos de trampas. Aceite comestible de cualquier tipo, una brocha, un pequeño recipiente y una tijera. Le traigo tres formas de hacer las trampas cromáticas. La primera forma es de esta manera. Agarramos una botella de plástica amarilla y la vamos a cortar haciendo unas plantillas. Esto no lo vamos a perder, esto lo vamos a usar también para hacer otro tipo de trampa cromática. Aquí tenemos dos plantillas ya que sacamos de la botella plástica amarilla. Ahora le vamos a hacer dos agujeros, uno en la parte de acá y otro en la parte de acá, igual a esta. ¿Para qué son los agujeros? Porque los vamos a introducir en esta pequeña vara metálica o cabilla. Esto mide aproximadamente entre 60 a 70 centímetros. O sea, esta es de 70, pero las pueden hacer de 60 centímetros también. Bueno amigos, ahora haremos los orificios para poder introducirla en la vara metálica. Con la ayuda del cautín hicimos los orificios. Ahora les voy a enseñar cómo va introducido en la vara metálica. Colocaremos la vara metálica de esta manera. Colocaremos primero un agujero y el otro lo intercalaremos de esta manera. Así debe de quedar amigos. Le colocaremos otro de acuerdo a lo que sea la vara, o sea el largor. Porque podemos usar varas metálicas de hasta de un metro. Y le vamos introduciendo cada vez más, 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 hasta llegar a un límite que nos quede un espacio donde lo vamos a enterrar en la huerta. Bueno amigos, el siguiente paso será colocarle aceite comestible, que aquí ya lo tengo en un recipiente pequeño y la brocha. Muchas otras personas también usan pegamento ese que se usa para ratones o otro tipo de pega. Pero no se lo recomiendo, ya que he escuchado algunos casos donde algunas aves se han quedado pegadas ahí. Y esa no es la idea, porque no queremos dañar a otra especie que es hermosa, que eso no sabe. Entonces, les recomiendo que usen aceite comestible. Puede ser cualquier tipo de aceite, o aceite de oliva, o cualquier tipo de aceite que sea comestible sirve. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Contamos en pequeñas cantidades aceite. Bueno amigos, así como debe de quedar, pueden observar, están con aceite y las plagas dañinas atraídas por el color amarillo se quedarán pegadas en el aceite. Bueno amigos, así que vamos a colocar las trampas cromáticas cerca de las plantas donde tengamos ataques, como pueden observar aquí en esta planta, ataques de plagas. Entonces el color amarillo atraerá a las plagas, a las plagas malas y se quedarán pegadas. Estas trampas se pueden ir subiendo o colocando en una caña o en algo más alto para medir que las plantas vayan creciendo. Pero ahorita les enseñaré otro método para usar este tipo de trampas cromáticas. La otra forma de usar las trampas cromáticas es con recipientes. En este caso vamos a usar las partes de abajo de las botellas plásticas sobrantes como recipientes. Ya que son de color amarillo, van a atraer también a las plagas. Lo que vamos a hacer es verterle agua con jabón líquido o cualquier tipo de jabón. Lo ligamos con agua y le colocamos a estos recipientes. El color amarillo atraerá a las plagas y quedarán atrapadas por el agua con jabón ya que el jabón produce una película o forma una película que evita que ellas salgan y quedarán atrapadas ahí. Esta es otra forma que podemos usar en la huerta. Ahorita les voy a mostrar llevándolas a la huerta. Así que vamos. Las colocaremos en los bancales de esta manera. Como aquí pueden observar tengo de tamaño grande, pequeño, de diferentes tamaños, pero de color amarillo. Como les dije anteriormente, las plagas o los insectos serán atraídos por el color amarillo y quedarán atrapadas con el agua de jabón y ahí no puedan escapar. Y la tercera forma es esta. Usaremos las mismas plantillas que usamos anteriormente en la primera forma de hacer las trampas cromáticas pero a esta le haremos un solo orificio cada una o a las que queramos usar porque podemos usar cantidades. Mientras más cantidad de trampas cromáticas tengamos estas, mejores resultados obtendremos. Le vamos a colocar un cordelito Luego también le untaremos aceite. Ahora vamos a colocarlas en la huerta. Las colocaremos de esta manera en la huerta, cerca de las plantas. También las colocamos en las partes altas de la huerta. Se pueden colocar abajo, arriba, en diferentes lugares. Mientras, como dije anteriormente, mientras más trampas cromáticas coloquen en la huerta, mucho mejor. Bueno amigos, ya que me sobró una botella plástica, les voy a enseñar otra forma, la cuarta forma. Esa va a usar tanto aceite como agua con jabón. Ya vamos a hacer un orificio, aquí, de esta manera que va a quedar la parte para colocar agua con jabón y en la parte de afuera le colocamos aceite y en la parte de las paredes. Hace dos dobles funciones. Que hará de esta forma, colocaremos agua con jabón y el resto le colocaremos aceite. Hará la función de dos formas de las que hicimos anteriormente. Bueno amigos, ya colocamos el agua con jabón y le colocamos aceite alrededor. Va a ser las dos funciones, así que vamos a colocarlas en la huerta. Esta forma la podemos colocar en lugares altos, como se observa aquí, en paredes, encima de bloques, piernas. O le abrimos un agujero, como dije anteriormente, y la colocamos también. La podemos colocar así, de esta manera. Bueno amigos, aquí está la prueba de que estas trampas sí funcionan. Ahí pueden observar una de las trampas con agua y jabón. Y se pueden observar la cantidad de moscas y mosquitos que han caído en estas trampas. Y también tenemos la trampa que se usó con aceite en las varas metálicas, en las cabillas. También se ven los insectos pegados. O sea que sí dan resultado estas trampas. Así que amigos, pónganlas en prueba, utilicenlas y minimizarán y bajarán la población de insectos que deterioran las plantas. Que nos dañan, nos hacen daños en la huerta. Bueno mis amigos de las huertas, espero que les haya gustado este video y que lo pongan en práctica. Este sistema que les acabo de enseñar en este video. Y así minimizar un poco el daño que nos hacen las plagas a nuestras plantas, a nuestras huertas. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like y seguirnos semanalmente. Chao. Chao.